Estamos de retorno, muchísimas gracias por estar con todavía la televisión y bueno, hemos escuchado esto que nos ha parecido muy oportuno por tener un diagnóstico, cuál es la situación de los municipios en temas de capacitación, de casos, de violencia y bueno, aquello ha significado esto que lo ha presentado en días pasados en la Defensoría del Pueblo y es el ingreso a los 175 municipios precisamente para tener una lectura de cuál es la realidad en este caso. Hoy está con nosotros la Defensora del Pueblo, Arabia Cruz, vamos a abordar de estos temas y de este trabajo que ya ha arrancado, que ha iniciado. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la cobertura, por el espacio en Navia Yala, siempre es muy grato estar acá y pues agradecida por la posibilidad de trabajar conjuntamente, ya lo dijo la directora Claudia, por el trabajo que ustedes van a desarrollar juntamente con nosotros, y el acompañamiento a la campaña en difusión en la promoción de los spots y bueno, acabo de verlo y pues muy agradecida por aquello. No, nosotros comprometidos porque consideramos que es importante sumar, sumar esfuerzos desde todos los ámbitos y a partir de ello nos parecía muy importante que eso se conozca en campo, ¿no? ¿Dónde está pasando? Exactamente, solamente como un paréntesis, a nosotros también nos ha parecido, hemos recibido llamadas de muchas amigas, amigos, gente que no pertenece a ningún lado también, a ninguna organización, que nos ha dicho, yo también quiero sumarme, yo he trabajado, soy abogada, soy abogada o soy tal organización y quiero sumarme a esta campaña de los 175, díganme dónde me inscribo, cómo apoyo y creemos que esa es una correcta forma de apoyar y de unirnos como sociedad e instituciones en la prevención o en la lucha contra la violencia, principalmente hacia las mujeres y niños. Bueno, este plan 175 al encuentro con el pueblo surge por los datos, por la cantidad de feminicidios que se están registrando a nivel nacional, hoy el fiscal general ha dicho que son 60 ya, por la cantidad de agresiones o denuncias sobre agresión sexual a niñas y adolescentes, la cantidad de denuncias de violaciones sexuales a mujeres y los grados de violencia con que se actúa con las mujeres. En el spot que nosotros lanzamos hicimos como una suerte de promedios y decíamos, cada 15 minutos se anuncia un caso de violencia. Y ya tú recuerdas que en febrero cuando presentamos el informe sobre la 348, decíamos, solo el 1.13% de casos que llega al sistema ha merecido una resolución. Entonces, por eso decidimos como Defensoría volcar un poco el trabajo de la atención del caso como tal, a la prevención de este tipo de casos para que ya no sigan ocurriendo, ya no lleguen. Y en conocimiento a través de los casos que nosotros llevamos día a día, hemos visto que especialmente en los municipios, muchas funcionarias y funcionarios no tienen claridad y no tienen la capacitación suficiente para poder atender casos de violencia contra la mujer, contra los niños, contra las mujeres adultas mayores y de forma general contra estas poblaciones y hemos decidido por eso ponernos la mochilita al hombro y entrar en campo para poder hacer procesos de capacitación para prevención de violencia con ellos, pero para poder también hacer una suerte de trabajo con las comunidades o con la población, con las organizaciones sociales del lugar, con las agrupaciones de sociedad civil que se encuentren para trabajar o desmontar la naturalización de la violencia con que muchas veces ocurre, y generar también procesos de exigibilidad en la gente, que la gente sepa qué derechos tiene, cuáles son las obligaciones de las instituciones que están en el lugar para con esas personas y qué es lo que esa persona tiene derecho a exigirle, a qué medida de protección tiene que darle ese municipio, esa FELC-CDE. Entonces, es por eso que nosotros creemos que ese plan 175, además de generar una suerte de diagnóstico, va a generar o puede generar focos de cambio, puntos de cambio en el tema de violencia. ¿Cómo se ha elegido? Los municipios. ¿Cómo se ha elegido? Hemos elegido los municipios de categorías A, B y C, en aquellos que el máximo de habitantes llegue a 50 mil, tomando en consideración que en los más pequeños son donde generalmente se encuentran menores capacidades instaladas en cuanto a infraestructura, personal, personal capacitado, y además que están más lejos de los radios urbanos. Entonces, es población relativamente en un grado de desprotección mucho más latente. También municipios en los que nosotros ya hayamos identificado cierto grado de vulneraciones de derechos humanos, igual a estas poblaciones, por casos individuales que hayamos atendido, por quejas colectivas que nos hayan llegado como defensoría del pueblo. Y la tercera es casos en los que nosotros hayamos conocido por temas de violencia y acoso político, con el que nosotros también consideramos que es un tema importante para poder tomar en cuenta. Esos tres factores han sido básicamente. Ahora, ustedes tienen un trabajo muy importante, ¿no? Porque es un trabajo de viaje, de conocer la realidad. De repente necesitan la misma capacitación, la orientación, en fin. Se va a tener un diagnóstico, imagino, ¿no?, de la realidad. Sí, sí. Bueno, estamos entrando en dos o tres líneas de intervención, como nosotros lo hemos llamado. La primera es esta de capacitación. Por un lado, a servidores públicos y por otro lado, hacia población. Pero también estamos haciendo un diagnóstico, hemos planteado unos estándares mínimos de cumplimiento de derechos humanos para poblaciones en situación de vulnerabilidad, que va desde mujeres, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, personas adultas mayores, poblaciones o pueblos indígenas altamente vulnerables, cómo se está trabajando la temática de tráfico y tráfico en los municipios, el tema de VIH, VIH-SIDA, y también la capacidad en cuanto a reglamentación y atención en la vía administrativa por los consejos municipales en cuanto a violencia y acoso político. Entonces, todos estos estándares mínimos que nosotros le hemos denominado van a poder ser reportados cada 15 días, dependiendo la progresividad con que las oficinas vayan ingresando efectivamente a los municipios y vayan realizando estos reportes. Pero, ¿qué tiene que quedar algo muy claro? La Defensoría esto no lo está haciendo en un afán de denuncias, sino de fortalecimiento de capacidades hacia estos municipios. Porque lo que nosotros hemos visto también es que las normas le señalan a ellos obligaciones de elaboración de políticas, proyectos, programas o protocolos específicos. Y muchas veces no tienen capacidades técnicas instaladas para realizarlo. Y eso a veces genera que la población no tenga un mecanismo de acceso a justicia o de reclamación efectiva. Entonces, para eso la Defensoría quiere identificarlos y hacer una suerte de apoyo. Si lo que les falta de forma general son protocolos de atención, pues los vamos a elaborar en la Defensoría, se les va a proponer al municipio, lo vamos a socializar y pues ellos definirán finalmente si lo adoptan o no, de acuerdo a su realidad. Lo mismo en cuanto a algunas leyes municipales. Hemos empezado ya con leyes municipales para discapacidad, para tener la temática de discapacidad. Ahí está yendo bien, entonces eso también lo vamos a ir replicando. ¿Se ha identificado ya que existe Palencia en este sentido? Existen, existen. O sea, ¿ya han tenido casos? Sí, efectivamente. Hemos tenido casos, hemos tenido experiencias y reclamaciones de las agrupaciones o de las organizaciones específicamente. Permitirá tener una lectura también de dónde se tiene que priorizar, dónde se tiene que fortalecer, qué se tiene que trabajar y un tema de prevención. Doctora, también hemos escuchado dentro de esta presentación empezar a hablar de realmente qué acciones se necesitan. En algún momento se dice, no son acciones simplemente paliativas que se están desarrollando, o realmente se tiene que asumir otro tipo de acciones que genere hasta una alerta nacional que contempla la ley y que te diga, estas son las acciones, se tienen que evaluar, pero qué medidas, qué políticas, ¿pasan por políticas o pasan por dónde? Realmente uno se siente a veces está disperso en ese sentido. Nosotros como Defensoría reconocemos en el Estado que existe un marco normativo bastante garantista, muy reconocedor de derechos fundamentales de las poblaciones, en este caso de mujeres y niñas y adolescencia. Consideramos que también existe una buena estructura en cuanto a políticas públicas que salen desde el Estado central o propuestas, no sé, desde formularios, protocolos y demás, pero lo que sí hemos visto como Defensoría del Pueblo es que toda esta norma, todo lo que la norma señala como infraestructura institucional que se va a encargar de la atención de estas problemáticas, en la práctica, que es el municipio o es el gobierno departamental, no termina de implementarse, no terminan de apropiarse, no terminan de entender la importancia de tener servicios legales e integrales municipales fortalecidos, no terminan de entender cuál es la garantía para la población de niñez y adolescencia tener su Defensoría. Entonces, creemos que ahí está fallando y particularmente, y ya lo había mencionado antes, nosotros nos hemos demandado dejar el trabajo de gabinete como Defensoría del Pueblo, que consideramos que es importante, pero con las cifras que se van lanzando, hemos dicho no podemos seguir haciendo el trabajo de gabinete, tenemos que ponernos y entrar a trabajar con la comunidad, es trabajar con la población. Yo recordaba a un diólogo muy querido por mí, donde decía, hay que ir al encuentro con el pueblo, o sea, hay que ir a hablar con el pueblo, hay que escucharle a él sus problemáticas, pero también hay que escucharle las propuestas de cómo se van a solucionar estas problemáticas. Y eso es a lo que estamos apuntando también como Defensoría del Pueblo, a tratar de no bajar solamente respuestas estructuradas desde la institucionalidad, que ya las existen, sino también tratar de leer estas respuestas con las poblaciones y de ver en qué medidas se van a ir funcionando y puedan funcionar en ese municipio. Al final lo que nosotros creemos que es importante es que las mujeres estén libres de violencia, que la niñez y adolescencia no tenga que sufrir agresiones de ningún tipo, ni psicológicas ni físicas, menos las sexuales, que no tengamos que seguir viendo qué es lo que va a pasar con las niñas y niños y adolescentes que dejan las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Entonces al final ese es el objetivo común de todas y todos y ese es el aporte que nosotros podemos hacer ahora como Defensoría. Yo te digo que para nosotros es bastante grande porque estamos movilizando por tres meses a todo el personal, o sea, todo el personal, desde jefes de unidad, directores, delegados departamentales, coordinadores regionales, profesionales de servicio al pueblo, absolutamente todos para que ingresen a hacer trabajo con población. Sería importante. Yo le voy a hacer la siguiente consulta precisamente vinculado a los huérfanos, de las víctimas de los feminicidios. Y bueno, hemos ido registrando y hoy vamos a decir son 60 en este año, el año pasado se ha registrado otra cantidad y nos vamos a pensar el tema de la vulnerabilidad en la que se encuentran también quienes quedan en situación de orfandad. Y de preocupación. Nosotros hemos hecho seguimiento de casos específicos a través de nuestra unidad de niñez y adolescencia que tenemos en la Defensoría del Pueblo y lo que hemos evidenciado es que muchas veces se encuentran en una situación de desprotección por precariedad económica, por un tema de falta de asistencia psicológica o asistencia social que pueda tener esta población. Hemos visto y hemos incluso tratado de hablar con los familiares que están a cargo y muchos de ellos no tienen posibilidades económicas para sacarlos ni siquiera muchas veces a una terapia o darles la contención emocional que ellos necesitan, tomando en cuenta que muchos han sido también víctimas de violencia o han sido testigos de la muerte de sus madres, en muchos de estos casos. Entonces, en esa línea la Defensoría del Pueblo ha preparado, está preparando, en primera línea hemos preparado un protocolo o una ruta crítica de qué es lo que deberían pasar legalmente con estos niños, o sea, de las obligaciones que se debería tener para que ellos reciban asistencia social, psicológica, pero también hemos hecho una revisión de legislación comparada para ver que por el tipo de población que son los niños víctimas de feminicidio, puedan tener un tratamiento especial o diferenciado por parte del Estado. Entonces, esa última parte todavía la estamos analizando en el ámbito más técnico dentro de la Defensoría del Pueblo y lo que yo he anunciado, que ya por la preocupación que también nos tiene esto, para la primera semana de julio o la última semana de junio ya poder presentarlo también y les vamos a hacer conocer. ¿Y esto qué significaría? ¿Acciones concretas que tendría que tenerse el Estado o las distintas instancias para con estos sectores vulnerables? Para generar acciones de protección u obligaciones institucionales que les garanticen a esta población mínimamente lo básico, ¿no?, que es lo social, que es la asistencia psicosocial, pero cuando nos encontremos a situación de extrema precariedad o pobreza, que también puedan exceder a algún tipo de asistencia por parte del Estado. Hemos estado revisando, como digo, legislación comparada, es algo que todavía no hemos terminado de cerrar técnicamente en la Defensoría del Pueblo, pero particularmente mi posición como defensora del Pueblo es que es necesario que el Estado adopte medidas de protección especiales para esta población, especiales, por el grado de violencia que han vivido o que han tenido que atestiguar durante muchos años de su vida. Tenemos un dato, ¿no?, el 70% de los feminicidios se ha dejado precisamente la situación de niños, ¿no? Y va desde los casos que dejan uno hasta los casos de las mujeres que han dejado ocho hijos. Entonces, es una preocupación, es una preocupación latente y hay que asumirla y hay que también trabajarla y hay que generar una propuesta. La ley 348 te señala de forma general qué es lo que va a pasar con esta población, pero no señala nada más. Entonces, ahí posiblemente sí es importante una propuesta normativa que vaya a completar o complementar el aspecto de garantía o de protección para esta población, pero es necesario proponerlo. Y en esa línea también lo vamos a hacer como Defensoría del Pueblo. Estaremos esperando a nadie porque es importante conocer que existan propuestas que se asuman y que, bueno, también a raíz de este trabajo que ustedes ya tienen, porque ya han empezado, me decían, ¿no? Sí. Ya han empezado el trabajo en campo, llegando al lugar, en ese contacto con el pueblo ya se pueda tener una lectura también más precisa de dónde se tiene que trabajar y qué acciones de verdad se pueden hacer desde distintas instancias, desde dónde nos corresponde, evidentemente. Y de acuerdo a la realidad de esa población, el día lunes ya hemos iniciado y yo estoy muy orgullosa de la Defensoría del Pueblo, de las defensoras y los defensores que la componen, porque yo te debo decir que cuando se ha definido hacer este plan, todas y todos han dicho es necesario, es urgente, nos ponemos la mochila al hombro y nos vamos hacia campo abierto para trabajar con la gente. Así que estoy muy orgullosa de esta buena respuesta. Vamos a estar esperando los resultados y acompañándolos también en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. A ustedes un saludo fraternal, a toda la población un saludo y mi cariño especial a todas aquellas familias que han tenido que padecer o atestiguar hechos de violencia contra las mujeres, contra sus niñas, contra sus niños, contra los adolescentes que forman parte de su familia. Mi solidaridad con aquellos. Un abrazo fraternal. Nosotros le proponemos una pausa. Quédese con nosotros en Instante Retorno. Un abrazo fraternal. 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 Un abrazo fraternal.